¡Suscríbete al canal! Un nuevo baile, chicos, que es mi favorito Así que, chicos, queremos conseguirlo, chicos Y también acaba de salir una nueva actualización en Fortnite Battle Royale, chicos Con un nuevo modo, chicos, que ahora veremos Chicos, nos vemos a Battle Royale dentro de vídeo ¡Chicos! ¡Nos vamos a la tienda de objetos! Chicos, este sería Madre Patria 800 pavos Baile Épico Madre mía, chicos, mi baile favorito Chicos Chicos, no tardo ni de segundos, chicos En comprarme estos mil pavos Chicos, ahí recibimos esos mil pavos, chicos Y estamos listos ¿Para qué, chicos? Vale, chicos Para comprarnos este baile, chicos Estamos listos para conseguir mi baile favorito, chicos El baile más épico de todo Fortnite Battle Royale, chicos El baile más épico de Fortnite Battle Royale Chicos, este es Madre Patria 800 pavos, chicos Desde Rusia con Amor El baile más épico de Fortnite Battle Royale, chicos No me lo creo que lo vaya a tener, chicos En serio A ver En serio Que Yo No me lo creo, chicos Yo no me lo creo Está guapísimo, chicos Es el más épico Chicos Madre Patria Baile de 800 pavos, chicos Madre Patria Desde Rusia con Amor Lo compramos, chicos Lo compramos Lo conseguimos, chicos Conseguimos Madre Patria Desde Rusia con Amor, chicos El baile más épico de Fortnite Battle Royale Lo tenemos Chicos Este sería, chicos No me lo puedo creer, chicos Lo tenemos 800 pavitos Chicos Vamos a organizarnos Esto ya bien, ¿vale? Chicos El otro día desbloqué esta nueva skin Crepúsculo, ¿vale? Así que La vamos a usar, chicos Nos la ponemos, chicos Crepúsculo Con Su mochila Esta sería Alas de Crepúsculo Chicos Chicos Me queda muy poco Para desbloquear esta nueva skin Sombra nocturna ¿Vale? Así que Chicos En el anterior vídeo, chicos Estreamos este pico, chicos Mi pico favorito De Fortnite Battle Royale Pero creo que lo vamos a cambiar Por este Quedo bloqueado Hoy, chicos El de la calamidad Ajuste de cuentas Épico también Dirse al corazón Parte del conjunto Llanuras lejanas ¿Vale, chicos? Nos lo equipamos Lo elegimos Guardando, ¿vale? Chicos Skin Mochila Pico De la delta, chicos Nos quitamos el Talaraguas Y nos ponemos Plaga Su A la delta, chicos Mirad que épico, chicos Es épica Y luego, chicos De a la deltas He desbloqueado, chicos Esta Que sería La esencia Esencia Espectral, chicos Que la he desbloqueado ¿Vale? Me ha costado mucho tiempo Pero bueno, chicos Poco a poco Lo vamos Lo Lo iremos Desbloqueando Todo, chicos Todos los objetos De Fortnite Battle Royale Lo iremos desbloqueando Chicos Nos vamos a poner Esta, chicos Murciélagos Estela rara Hay muchísimos Parte del conjunto Acalar Nocturno Nos lo ponemos Y ya estaríamos, chicos Chicos Mi baile favorito Madre patria, chicos No me lo creo Así que Nos lo Nos lo ponemos Como el baile principal Claramente El segundo, chicos Nos vamos a poner Claramente Mi querido Justicia naranja, chicos Ah, chicos Este baile Lo conseguí gratis, ¿vale? Justicia naranja, ¿vale? Vale, chicos Madre patria Justicia naranja Aquí el breakdown Ah, chicos Nuevo baile Que desbloquea, chicos El culebreo Así que Aquí el breakdown Y aquí Claramente Culebreo, chicos Chicos Y nos vamos a cambiar El breakdown ¿Vale? Por Por Este, chicos El hot marat ¿Vale? Y este perfecto ¡Yuhu! Ya está, chicos Lo tenemos ¡Yuhu! ¡Vamos! Chicos Ah, chicos Y nos vamos a cambiar Este, chicos El de la victoria magistral Bueno, chicos Lo voy a llevar Chicos Lo vamos a llevar Solamente Una vez más ¿Vale? Lo de victoria magistral Chicos Nos vamos a cambiar Bueno, chicos Esta pantalla De cargador Está bien Chicos Ah, chicos Vamos a elegirnos Una música ¿Vale? Que tenemos dos, chicos Espelucnante Lol Dale a reproducir Para una sensación Espelucnante Este, chicos Impecable Dale a reproducir Y que no para el switch ¡Pam! Lo elegimos Ya está, chicos Estandarte La música Dios, que guapo, chicos Fuerte, chicos Ya estamos listos Chicos ¡Yuhu! ¡Lo tenemos, chicos! Este, chicos Ya está Mi baile favorito De Fortnite Chicos Es que está guapísimo, tío Está guapísimo, chicos Mira, mira Madre mía Compañero ¡Yepa! Dios, chicos Está guapísimo Chicos Elegimos, chicos Nos ponemos El nuevo modo Refriega De equipos Escuadrones Lo ponemos En no llenar ¿Vale? Y nos lo ponemos, chicos Chicos Vamos a comenzar Con la partida, chicos De este estreno Del nuevo modo de juego Refriega de equipos, chicos Que es Dos equipos grandes Se enfrentan Por la victoria magistral En un modo lleno de acción En el que el primer equipo En conseguir 100 eliminaciones Gana Chicos Comenzamos, chicos Dentro vídeo Chicos Vamos a comenzar Con la partida Vale, chicos Le damos las gracias Al conductor del autobús, chicos El primer equipo Que alcance El objetivo De eliminaciones Gana Vale, chicos Vamos a ir A socavón Vale, chicos Saltamos Chicos 100% Socavón Soterrado Chicos Esta sería La nueva estela Murciélagos Chicos Ah, chicos Son equipos De 20, chicos Objetivo 100 kills 100 eliminaciones, chicos Chicos Y esta sería Chicos La nueva A la alta Plaga Vale, chicos Socavón Sí Ah, chicos Lo que no sé Es que Si en este modo Se volve Uh, chicos Vamos La nueva escopeta, chicos La nueva escopeta De corredera Esta, eh, chicos Qué guapo, chicos En serio Ah, chicos Lo que no sé Es Si en este modo Puedes volver A redesplegar La ala delta Chicos Si puedes Volver a activar El ala delta ¿Sabéis? Ah, sí, chicos Sí se puede Se puede, chicos Volver A A desplegar El ala delta, chicos Perfecto Va, chicos Nos echamos por aquí El escudito este, chicos La nueva escopeta Escopeta de corredera, chicos La tenemos La estamos estrenando Ah, chicos Se puede Chicos Te puedes Volver a reanimar Chicos Si mueres ¿Vale? Si Chicos Si por ejemplo A ti Te matan ¿Vale? Puedes volver A reanimarte Chicos Y no morir Chicos Vamos Que está guapísimo Chicos Este modo Refriega De equipos Refriega De equipos Refriega De equipos Ah, chicos Y este es el nuevo pico ¿Vale? Este es El pico De la Calamidad, chicos El pico De la calamidad De calamidad Pico De la calamidad Está guapo, chicos Ah, chicos Está bien, chicos Ese pico ¿Vale? Ese pico Pero el mejor, chicos Es claramente El que me compré, chicos Vale, aquí hay cofre No, aquí no hay cofre Ah, vale Que está aquí dentro Vale ¿Qué me das? Otro escudo De 50 Gracias Pero Coge el escudo, por favor No, chicos Otro escudo más Nos vamos a poner con 100 de escudo Aún vamos 0-0 Hay que llegar A las 100 eliminaciones Vale, perfecto Su fusil azul Refriega de equipos, chicos Otra vez la nueva escopeta Refriega de equipos Vale, pues Nos la vamos a cambiar Por esta pistola Que no la quiero ¿Vale? Y nos ponemos aquí El escudo, ¿vale? Aquí esto Y aquí A doble escopeta, chicos A doble escopeta Oh Vale, pues esto Claramente Chicos Chicos Nos cambiamos Las bombas férdidas Por la acá, ¿vale? Pero primero, chicos Vamos a lanzar Por ahí las Bombas férdidas, ¿vale? Para no despreviciarlas Vale O sea Porque me daban lástima, chicos Así que nos ponemos ahí El subfusil, chicos Acá Escopeta Y subfusil, chicos Bueno, bueno, la verdad La verdad que Ah, chicos Este es el nuevo baile ¡Yuhu! ¡Madre patria! Está guapísimo, chicos Me encanta Es que me encanta, chicos Ya está Es mi baile favorito De Fornimeter Royal De todos Fornites, chicos Desde Rusia Con amor, chicos Este es el baile De los rusos Por sin decirlo No para, chicos Es infinito, ¿qué? ¿Lord? ¡Holy chef! Es infinito, chicos Nunca para, ¿o no? Está guapísimo, chicos Me encanta ¿Qué tal, compañero? Ahí, chicos Este es el culebre, chicos Ese Ese Mola mucho también, chicos Culebreo Está guapo, está guapo Ah, chicos Ah, chicos Este es el baile gratis, chicos Hot Marat Está guapísimo, chicos Chicos Valía 500 pavos Pero Fornite Lo puso gratis Así que Chicos Mil gracias Ibi Games Por este Super baile, chicos La verdad Que está guapísimo, ¿eh? ¡Ole, ole! ¡Vamos! Y ahora este, chicos Yuhu Y ahí silba, chicos Está guapísimo Me encanta Me encanta Me encanta Ese baile, chicos Dios Sincronización 100% perfecta ¡Vamos, compañero! Vale, chicos Pues creo que Nos vamos a dar amigos De este compañero, ¿vale? Así que Para eso Le Le vamos a dar Esta madrita ¿Vale? Eso, eso Amigo Cógela, ¿vale? Compañero Hay gente, ¿eh? Hay gente por aquí Vale Oh, oh Vale, está aquí Está aquí, ¿eh? ¿What? ¡No! Tarde Chicos ¡Dios! Está guapa, chicos Pero no tiene Precisión Chicos Es que Como es mi estreno, chicos Aún no me he acostumbrado ¿Eh, chicos? Y ahora volvemos a desplegar, chicos Vamos, 5-7, ¿vale? ¡Lol! Está guapísima la nueva escopeta, chicos En serio Me encanta Ahí los murciélagos Ahí los murciélagos Vale Lo que no me sale, chicos Son los enemigos En el minimapa Como en dominación disco, chicos Eso Eso sí que estaba chulo, chicos Bueno Es esta Mucho mejor Pero bueno Vale Eh Lo cogemos Vale, perfecto Vale Aquí hay un enemigo Oh, es bueno, chicos Tienen los 1, chicos Tienen los 1 Pero se ha puesto La peor skin O sea La peor a la delta Que diga Watch No Me han pegado No Chicos Aún 0 kills Chicos Creo Que voy a ir más Con la AK Me parece a mí Que vamos a ir más Con la AK Porque la escopeta, chicos Quita poco Muy poco, chicos Antes He dado Un escopetazo Y le habré quitado 16 o algo así Cuando las escopetas Quitan unos 40 o 50 Mínimo Y Chicos Y más que es épica Más que es épica No sé, chicos No sé O A lo mejor es que El gesto está Muy chitado Y Al cuerpo No sirve absolutamente Para nada Pero bueno No lo sé, chicos No sé Si son teorías Chicos Eso era para Practicar un poquito ahí Vale Esta es la zona segura Chicos Pues Quiero Hacerme Alguna kill ¿No? Por lo menos 1 o 2 kills Por favor Aunque es más difícil Chicos Porque ahora Chicos Ahora No nos salen Los enemigos En el minimapa Y hay uno No Era mi kill Chicos Como no lo hemos matado Tío Vale Aquí hay Aquí hay peña ¿Qué? Fuuu Un lo franco ¿Dónde está? Chicos Copeta Ahí hay Otro Chicos No Chicos Allí creo Hay otros Hay otros Hay otros ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién eres? ¿Quién eres? What? Chicos Es imposible Que tenga tanta precisión Chicos Es imposible Chicos ¿Qué ha sido eso? ¿En serio chicos? O sea Chicos Aparte de que me ha dado En el aire Muchas veces Me ha dado En movimiento Chicos O sea En el aire Y en movimiento Chicos Eso aumenta Muchísimo La dificultad No puedo chicos Va chicos Vamos 25 26 Pero Tío Venga ya Claro De una escopeta Me ha matado Chicos No se me está dando Nada bien Tío Venga chicos Nos ponemos en serio Porque No voy a permitir Tomás tío O que esta escopeta No sirve Chicos Si veo que Quito muy poco De vida Chicos Ya está Adiós Me la quito chicos Me la quito Y ya está Vamos Cuatro de vida Tío Venga ya Venga ya tío Pero Pero ¿Por qué? Pero ¿Perdón? Nada tío Pues nada chicos Y me Chicos Me ha matado el peor O sea El peor De este juego Me ha matado a pico Chicos Es que el pico Está muy chetado Chicos ¿Cómo va a quitar un pico? Un pico 20 De vida Chicos Creo Que ahí la han liado Chicos Ahí la han liado Un pico Jamás puede quitar 20 De vida Chicos Ahí se han equivocado Clarísimamente Pues nada Pues No hay gente ¿No? Dios chicos Que lento va El Elta ¿No? No sé chicos Esto va muy mal Yo que sé chicos Pero No estoy encontrando a nadie Es muy difícil Es que imposible En el aire Y más Tantas veces Pues nada Ahora se esconden Pues venga chicos Vamos a por ello Que gente Va muy lenta Chicos Va super lenta En la delta Esa sí Vale Pero tío Venga ya Es que imposible Tío No puedo chicos No puedo No llevo ni una kill Tío No sé lo que Lo que me pasa Tío Qué difícil Es ¿No? Bueno chicos Estoy Estoy fatal Ya está Estoy el Chicos Creo que no voy A ir más copeta Porque no sirve Para nada La verdad Que no sirve Tío Entonces yo ¿Qué hago ahora? Tío Vamos Va No falle Una escopeta El tío ese Bueno chicos Primera kill Una kill La escopeta 105 chicos 105 ahora sí Ah chicos Quita solamente Desde muy cerca Es como la escopeta De doble cañón Vale 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 Oye pues Está chitada Porque 105 de vida Está muy muy bien La verdad Pero si lo he matado yo Tío Joder Vale Ahora se ha metido Por ahí Vale Chicos Hay un tío Que siempre Quita 100 A la Con la escopeta Chicos Vamos Que siempre Da gestos Con la escopeta Chicos Esa es la delta Que va súper lenta Vale Vale Chicos Nos lo merecemos Por la kill Chicos Por la kill Ahora un Un enipazo ¿No? No Vale Aquí hay otro No lo matéis Es mío Es mío Es mío Bumba Qué pesados son Tío El Joseph Ese Son muy pesados Chicos Pero bueno Vamos Chicos Dos kills Dos kills Yuhu Y bueno chicos Seguimos Seguimos Chicos Me encanta El sonido De la delta En serio Vale ¿Dónde están? Chicos Es que ya no te dejan Ni bailar En serio ¿Pero esto qué es? Vale chicos Aquí hay más Vamos a intentar Darle a este con la AK Vamos Venga Joseph Tela de vía Compañero Y bailecito Venga Venga Chicos Está guapísimo Es que Oh Aquí hay un tío No No ¿Qué es eso? Ah vale Es una editación Vale Se están peleando Pero a muerte Chicos Pero a muerte Muerte Vale chicos Hay que hacer algo Pero ya chicos Que si no Vamos a perder ¿Vale? Vamos Vamos Vale Están aquí Están aquí Están aquí Chicos Hay que ir ya No Si es que van a RPG Tío Y todo Es imposible Saque una bala Vamos Venga Vamos Vamos chicos Vamos Cuidado Cuidado con eso Cuidado con eso El área de efecto Pero ¿Quién? 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 Ah vale Es Qué pesado No Qué pesadito No Bueno chicos Ha sido una buena partida Así que No Chicos Claramente Vamos a hacer otra partida Chicos Madre mía Compañeros Chicos 7 773 De experiencia Que hemos ganado aquí En un momento Chicos 5 kills Está muy bien Chicos Y claramente Vamos a jugar Hasta que ganemos Chicos Chicos Esta es la pantalla De carga ¿Vale? Que la verdad Que mola Chicos La del Coche este La del Carrito de golf Está guapa Chicos Ahí veis Las reglas Chicos Ahí veis Las reglas ¿Vale? Eso ya lo leí Chicos Chicos Pero antes De comentar Chicos No se nos puede olvidar De equiparnos Chicos La nueva skin Que aún no hemos Estrenado Chicos Esa chicos Fábula Chicos Chicos Aún no hemos Estrenado Fábula Chicos La skin De caperucita ¿Vale? No la ponemos Chicos Y también La delta ¿Vale? Bueno chicos Primero La mochila ¿Vale? Primero la mochila Nos ponemos La capa de fábula ¿Vale? De pico Yo Me dejaría este Ajusta de cuenta Que está guapo A la delta Chicos Pero chicos Desde la Chicos Vamos a Trenar La nueva Tega Chicos Esencia Espectral Restos Del más allá Parte del conjunto Llanuras Lejanas Nos lo ponemos Chicos Este en verdad Es el de la Calamira Chicos Ya está chicos Ya estaría Chicos Segunda y última partida Dentro vídeo Chicos Comenzamos Con la segunda partida Le damos las gracias Al conductor Del autobús Chicos Como siempre El primer equipo Que alcance El objetivo De eliminación O sea Las 100 kills Chicos Las 100 kills Vamos a ciudad Comercio Vamos compañero Va chicos Esta sería La estela Esencia espectral Está guapa Va chicos Y vamos a intentar Ganar Que ya es lo único Que nos queda Chicos Ganar Hemos estrenado La nueva escopeta Chicos Que podría haber sido Legendaria Pero bueno chicos Algo es algo No Hemos estrenado La nueva escopeta Y el nuevo modo de juego Vale Ya lo único Que quedaría Sería ganar una partida Así que Nos vamos a ir A este A esta casa Vale Que hay cofre Como siempre hay cofre Me dejas entrar compañero Vale Venga Abrete Un sorbetito Bien fresco Justamente al empezar Chicos Como me gustan Los sorbetes Chicos Eh Chicos Es Mi cura Favorita Chicos Los Sorbetes En serio ¿Por qué? Porque si Porque te recuperan Casi 80 De vida Y de escudo Chicos Más o menos 80 ¿Vale? Y la verdad Que están Chetados La verdad Vale Por aquí Tomás Cógete Nada Pues chicos No tomas el sorbete Tenemos Mi arma Favorita Fusil de caza Cógete el fusil De asalto A ver si aquí hubiese Más Caja de munición No Vale No pasa nada Chicos Esa estela Eh Es de la calamidad Chicos De la calamidad Así que La calamidad Chicos Tendría La skin El pico La estela Y ya está Vale Aquí hay gente No Me calla tío Lo sabía Chicos Campeando Con un Lanzacohete Así Amigo Ahí dentro Vale Está aquí Eh Oh Uno de vida Uno De vida Me he quedado Chicos Me he quedado Uno de vida Me he quedado A uno de vida Va Y él No se mata Ojo No se mata Él Bueno chicos Pues tenemos Un loot fatal Vale No me gusta Nada este loot Chicos Solamente Fusil de asalto Fusil de caza Vamos Dos a cuatro Oh chicos Ya está El hidro Chicos El hidro Es nuestra salvación No porque Lo va a coger Nuestro compañero Espero que me deje algo ¿No? Aunque sea una oscura O algo tío Por lo menos Una meligan Eh Bueno Una meligan Chicos Vale Pues esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Chicos Aún no me quiero echar El escudo de 50 Vale Chicos Si Si chicos Si Y repito Que la última partida No me he tomado Los escudos Pero bueno chicos En esta ya Así que si ¿No? Vale chicos Esto no lo quiero Porque ahora encuentro 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 Una escopeta Me la voy a quitar Así que por ahí Una escopetita Oh perfecto Ya está chicos Chicos Amo este juego Digo Quiero una escopeta Y él Me la da Gracias Vale Vale Eh ¿Dónde está Aquí la gente? Chicos Aquí hay alguien Aquí hay alguien ¿O no? ¿O es mi compañero? No Aquí no hay nadie Chicos Creo que aquí no hay nadie O si O hay algún enemigo O algo No tengo ni idea chicos Si Hay alguien Vamos Vamos No me lo creo Chicos Que campero Vamos Toma Por campero chicos Vamos Toma Por campero chicos Por campero Le ha castigado Al juego chicos El juego Le ha castigado Por campero Ni mal ni mal Chicos Ya está Es que es verdad chicos Es la verdad ¿Qué hace ahí En esa casa Campeando chicos? Pues Perfecto O Una barra legendaria Una barra legendaria Y me ha cambiado Para el fusil de casa Por favor Por favor No te dejes eso Jamás Son tres escudos De cincuenta Bueno chicos Pues Nos cambiamos A la piedra chicos Chicos Perdonad Por el grito de antes Pero es que Verdad tío Es que Madre mía chicos Que camperos que son Pero bueno chicos Estamos 11-12 Bomba 392 392 Quita La barra legendaria Al headshot A la cabeza Chicos Pero ¿Qué hacía Ese Hombre ahí Parado Con un RPG Tío Holy shit ¿Por qué No le da? Watch ¿Por qué no le daba tío? Vamos Buenísimo compañero Buenísimo Va chicos Llevo dos kills Vengo uno menos 14-16 Vamos Deleteado Compañero Deleteado chicos Súper deleteado Ahí otra vez Buenísimo Ha muerto Y Este que está aquí Chicos Nos lo merecemos Está guapísimo Chicos Que me encanta Este baile Estoy enamorado De este baile Chicos 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 Cada vez Que me haga Una kill baile ¿Vale? Me mereceré El baile Una bala Le ha dado Dos balas Dos balas Chicos Que estoy Chicos Estoy A 41 de vida Tres kills GG GG Chicos Vamos perdiendo Tío Esto No me gusta Chicos A mí siempre Me gusta ir ganando En serio A mí es que siempre Me gusta ir Ir ganando Chicos En serio Chicos Siempre Quiero ir ganando ¿Por qué? Porque si no Tiene más probabilidades De perder Chicos De perder En serio Vale aquí gente Watch ¿Dónde está la delta tío? ¿Dónde está? ¿Lol? Bomba Venga Compañeros Chicos Madre mía Que hay nipazos Chicos Chicos Hoy es el día De repartir Nipazos Va chicos 25-25 Vamos Así que baile Vamos Yepa Venga chicos Pues ya está Hay nipazos Chicos Ya está Nipazos Por favor No Es nipazos No Es nipazos No Se ha quedado una bala Que suerte tío Vale Muerto Perfecto 30-30 Yuhu Va chicos 30-30 Por favor Quiero ganar Quiero ganar Chicos Llevamos igual al récord Chicos De kills 5 kills Venga En un momento Y vamos a empate Chicos Nuestro equipo va bien Y tenemos Muchísimas posibilidades De ganar Vamos 32-30 Ganamos 32-30 Chicos Y nos vamos a tomar Un escudito Ah vale Es mi Compañero No Pero Ese No muere No chicos Chicos A partir de ahora No voy a usar más La minigun ¿Por qué? Porque es muy mal Chicos Aunque sea de De oro Chicos Aunque sea legendaria Muy mal Chicos Tiene poquísima Movilidad Mira ahí está el tío Para muerte Ah no Siga ahí Lol No muere Joder Que pesados son tío Pero tío Que escopeta es esa De ráfaga Que asco de gente tío Va a escopeta De ráfaga tío Chicos Es que Esa escopeta Es muy fácil tío Está muy chita Esa escopeta Pero ya está Venga chicos Vamos a ir Por la Perdón Chicos Lol Ese Eso es mentira Chicos Eso es mentira Es imposible Tener tanta Precisión Chicos Ese Ese tío Chicos Me está preocupando Porque eso que hace No es normal Eso que hace No es normal No es normal Vamos Pero bueno Si es que es bueno Lo entenderé Pero ya es pesado Este tío Este tío Es de ella Perfín Pesado El Call of Duty Diet Hija Venga chicos Quiero ayudar Ya a mi equipo ¿Vale? Así que Chicos Ya está Vamos a empezar A repartir Ya en mi pazo O por lo menos Intentarlo chicos Por lo menos Vamos a intentarlo ¿Vale? Pero lo que Me preocupa Chicos Es que no ve a nadie Ha pasado Un centímetro Vaya Bueno chicos Mejor Así Tengo 100 de vida ¿Vale? Ha sido Un suicidio Apuesto Ah chicos No Perdemos de 8 Tío Bueno De 6 De 6 Vale Esto es malo Pero tío Claro Ahora son Dios Chicos No sé yo Que tienen Es que Chicos Eso es imposible Chicos Es imposible Tener tanta precisión Es imposible Ya está Es imposible Y es que encima Yo tenía La ventaja De la altura Pero Chicos Vamos a tener Que ir Por las malas Porque estos Ya van a RPG Y a todo Chicos Creo que Aquí empieza ¿Eh? No Aquí no hay nadie Venga ya tío Y se cae Salta ya Chicos Vale Chicos Perdemos De 1 Solamente ¿Vale? Ojo Que solamente Pues casi Chicos Casi Se la lleva El compañero Chicos Casi Se la lleva El compañero Estaba Muy Fastidiado El pobre A por A por A por A por A por Buenísima 70 68 Chicos Podemos ganar 7 kills Vamos James James Tan 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 Hay más gente Ojo Recargamos Están aprovechando Por la espalda Recarga ya Hombre No me lo creo No No Se ha quedado No Se ha quedado una bala Chicos Se ha quedado una bala No tío Qué suerte Qué suerte Chicos Súper suerte No tío 74 74 Chicos Lo más tenso Que he visto en mi vida Es fortnite 75 36 No Vamos a perder Vale 78 77 Ganamos No Me he equivocado Me he equivocado Vale Uno menos Esta es Es de mi equipo Por favor Aquí hay gente Vale Uno menos Por favor Hay más Vale Muerto Buenísimo Compañero 86 80 Vale Chicos Estamos on fire No me lo creo ni yo Y bailamos Tan 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 No Por bailar Pero Qué Qué Campero Chicos El call of Ese Qué asco de gente Tío Va chicos Creo que vamos a ganar No me lo creo No me lo podría creer Si ganase Chicos Después de tantos intentos Tío Qué me estás contando En serio Buah Va chicos Aún no hay que dar Nada por ganado Nada por ganado Vale Pero yo No Venga He fallado Una bala De escopeta Clarísima Chicos Qué bala he fallado Tío No me lo creo Ni yo 10 kills Por favor 95 Por favor Tío Chicos Que me he hecho 10 kills Chicos Que me he hecho Una décima parte Vamos Vamos Victoria Chicos Victoria Magistral Y brazo de baile No me lo creo Ni yo Chicos Ganamos Victoria Magistral Chicos En esta En este nuevo modo de juego Chicos De Fortnite Battle Royale De esta nueva actualización Refriegue de equipos Chicos 10 kills Chicos 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 ¿Os dais cuenta Que nos hemos hecho Una décima parte De las kills Bueno chicos La verdad que son 20 compañeros Pero chicos 10 kills En este modo Está Vamos Perfecto Buah Buah 878 de experiencia Chicos De asesinato 19% de precisión Está bien 4 hechos Y la mayoría son de sniper Madre mía chicos No me lo creo yo Compañero Le damos A volver a la sala Chicos Aquí podréis leer Las reglas De la partida Chicos La clave está En las eliminaciones Se acabó Lo de tener Cuidado Verde superior Chicos La clave Para ganar La partida Acabar con los jugadores Con 100 kills Se acabó Lo de tener Cuidado Chicos ¿Veis chicos? Si un enemigo Te elimina Si un enemigo Te elimina No te preocupes Puedes reaparecer Chicos Chicos Ha salido La nueva tienda Mira chicos Dios Ojo ¿Qué es esto? Dios chicos Este baile Pedazo de ritmo De 800 pavos A ver chicos Este baile De 800 pavos épico Buah No me lo creo No me lo puedo creer Madre mía Está guapísimo Chicos Chicos Este es El nuevo baile De Fortnite Meta Royal Que ha salido De la tienda Piedazo de ritmo De baile épico Bueno chicos Va a ser un gesto Está guapo Pero Prefiero este chicos Electro Swing Swing Dios Este si que está guapo Chicos Este es más baile Chicos El otro Mola Chicos Creo que el otro Es el que más mola Creo que el otro Es el baile Que más mola De Fortnite Meta Royal Dios Esta quieta guapísima Chicos Conejo saltante Esta me encanta Pedazo De remote Es un DJ Chicos Madre mía Pero esto que es Chicos Esto es Esto es un sueño Chicos Ver esto Esto es Belleza Para mis ojos Buah 20 de 10 Chicos Y este ya 30 de 10 Madre patria Chicos Este es irreal Nuevo baile De Fortnite Battle Royale Chicos Hasta aquí Vamos a dejar el video Chicos Espero que os haya gustado Estas dos partidas En refriega de equipos O refriega de equipos Chicos Ganamos una partida 10 kills Y hasta aquí Vamos a dejar el video Chicos Muchísimos likes Y muchísimo apoyo Para más Fortnite Battle Royale Que os quiero mucho Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias.